Bueno, no se me ha olvidado que prometí que íbamos a hacer un vídeo de los reptilianos. Está hecho, lo que pasa es que va a ser más largo de montar de lo que pensábamos, porque lo hemos hecho más interactivo. Y bueno, queríamos abrir una nueva sección en el canal, y de hecho ninguna va a ser como la de hoy, aunque de vez en cuando hagamos algún vídeo similar. Tenemos la idea de hacerlo con más de una persona, debatiendo entre ellos... Bueno, queremos hacer un apartado semanal de actualidad. De hecho, el nombre se va a llamar actualidad semanal. Y vamos a repasar las noticias más importantes de toda la semana, tanto a nivel nacional como internacional. Y como he dicho, vamos a intentar hacer un formato lo más interactivo posible, y con el tiempo, posiblemente ya en los siguientes vídeos, ya podamos hacer este tipo de vídeos con más de una persona, con presentador, en un futuro con debates más amplios. Y la idea es ir probando si a la gente os gusta o no, y ver un poco hacia dónde enfocar las cosas. No va a haber más desahucios en España. Portavoces, portavoces. To make America great again. Hay una serie de noticias que he seleccionado como las que considero más relevantes o que considero que deberíamos de dar nuestra opinión, y en esta ocasión van a ser seis noticias. La primera de ellas, como no podía ser de otra manera, es la cuestión de la fallida investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Como habéis visto, sigo con mi planta con tembleques, así que la voy a quitar, no sea que me abuche la gente que nos sigue. Ya pillaré un cactus grande o algo por el estilo para decoración, iremos mejorando poco a poco. Para todos aquellos que hayáis estado siguiendo todo el proceso de acercamiento de Podemos al PSOE y todo el proceso que ha habido alrededor de la fallida investidura, podemos apreciar el circo mediático que se ha creado, en el cual cada partido del sistema tira para su terreno para intentar salvar los muebles. Podemos se juega muchísimo, está en plena decadencia, está en caída libre y sabe perfectamente que si no consigue entrar en el gobierno con algo que le permita destacar y visualizarse y realmente poder conseguir votos, la debacle va a continuar. Por eso no se conforman con cualquier ministerio, porque entre una cosa pequeña y una cosa grande, que realmente más o menos los dos están representando lo mismo, la gente se queda con lo grande. Por lo tanto, lo pequeño está condenado a desaparecer. Y eso es lo que le pasa a Podemos. Podemos se ha moderado más aún todavía precisamente para poder acercarse al PSOE. Y ese acercamiento lo que le ha llevado es a bajar, 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 bajar y bajar en intención de voto. Y eso le ha pasado factura en las últimas elecciones. Por la correlación de fuerzas general, tiene la oportunidad de poder entrar en ese gobierno. Pero no les vale entrar de cualquier manera. Necesitan algo, como he dicho ya, que destaque. Algo que realmente haga que la gente les vea como algo diferente y que realmente puedan volver a conseguir ese apoyo que tenían antes. Recuerdo que estuvieron a punto de superar al PSOE en unas elecciones y que ahora mismo están muy, muy lejos del PSOE. Entonces, por eso, ha habido esta batalla, por decirlo de alguna manera, en la cual Podemos ha defendido sus intereses férreamente, sus intereses oportunistas, porque mientras ellos están negociando tener un ministro más, un ministro menos, tener una competencia más, una competencia menos, los problemas que afectan a los españoles siguen agudizándose. Es decir, los problemas siguen sufriéndose por parte de la clase trabajadora. Y ellos están repartiéndose sillones y puestos, influencia y poder y dinero. Eso es lo que están haciendo. Esa es la izquierda del sistema. Que ni es transformadora, ni es progresista, tanto que lo repiten ellos, ni es nada de nada. Son parte del sistema y lo que están haciendo precisamente con esto es que quede más en evidencia todavía. Ahora están con la pantomima de que quieren el apoyo del PP o de Ciudadanos el PSOE y lo único que van a hacer con esto realmente es forzar una mejor situación para volver a negociar con Podemos y en septiembre volver a plantear algún tipo de acuerdo para poder gobernar juntos. Y que ambos consigan lo que quieren. Uno seguir siendo la principal fuerza de la izquierda y los otros crecer precisamente para en un futuro intentar desbancar y ser ellos la primera fuerza dentro de la izquierda. De la izquierda del sistema, por supuesto. Los partidos de derecha bueno, pues están teniendo una actuación también muy lamentable pero yo me quiero fijar más en y quiero analizar más en el papel que está teniendo esta izquierda progre, reformista y postmoderna en el cual podemos ver vídeos fragmentos de vídeo de ese debate de investidura en el cual están negociando allí en el último momento de forma lamentable como vamos a ver en varios vídeos y viendo a ver quién es más feminista más ecologista y más progre en general y es que eso a los trabajadores les da igual les da igual un debate a ver quién la tiene más grande de quién es más ecologista es que les da igual porque no es los problemas candentes que tienen no están proponiendo soluciones a los problemas candentes que tienen por supuesto que ya lo he dicho más veces que el problema de la sostenibilidad del planeta es un problema grave pero es un problema grave que se tiene precisamente por la producción irresponsable que existe entonces si no se cambia esa producción no se va a poder solucionar el problema hago este hincapié porque luego habrá gente que me critique por esto pero lo quiero dejar claro que si me critican por lo menos sea por decir lo que pienso no por imaginarse lo que digo o por reinterpretar lo que digo entonces ni son fuerzas del cambio ni el PSOE es la izquierda responsable ni podemos ser la izquierda radical los dos son la izquierda del sistema y están pues negociando repartirse sillones y eso es lo que hace que todavía no haya gobierno en este país que esa izquierda que da una imagen lamentable además de la izquierda en general está repartiendo esos sillones en vez de dedicarse a transformar y a cambiar las cosas porque no son transformadores de nada vamos a poner un vídeo en el cual bueno pues se ponen a reprocharse la cuestión de los ministerios a mí es uno de los vídeos que más me llama la atención no se puede poner la hacienda pública el dinero de los españoles en manos de alguien que no ha gestionado jamás un presupuesto después de escuchar su discurso he recibido el mensaje de alguien muy relevante de su partido de una persona con mucha autoridad moral en el partido socialista que me ha dicho he escuchado el discurso de Pedro Sánchez pídele que hosteda las competencias en políticas activas de empleo pues estoy haciendo la recomendación que me ha hecho alguien de su partido podemos ver a Paul Ingers haciendo el ridículo porque además se pone se pone a poner caras de interesante como si fuera no sé un secreto un secreto vamos imposible de descubrir que alguien que es zapatero obviamente que alguien del PSOE le está diciendo prácticamente en directo consejos de cómo debería de hacerlo o sea esto es ya la mafia esto es ya el ridículo supremo es el circo o sea porque no sé hacer malabares y no saldría ahora haciendo aquí unas pelotas para reírme de ellos de que es el circo máximo ¿qué? ¿qué dice? de que está aceptando consejos de uno de su partido pero qué conchaveo raro es este ¿qué están haciendo? se están riendo de la gente y encima se pone a hacerse el interesante como si hubiera logrado no sé abolir la esclavitud o abolir la explotación asalariada ¿qué dice? de verdad es que se está riendo de la gente y si veis las caras de la gente del PSOE según lo está diciendo es ya para hacer un esquerd de risa otro papel lamentable lo tienen los bueno los nacionalistas independentistas de diversas regiones los cuales están haciendo tienen a la gente en la cárcel y ellos están de mamporreros del PSOE que es el PSOE de los GAL de la reforma laborales de la OTAN de Pro Unión Europea los que les tienen a ellos en la cárcel etcétera etcétera es decir ese PSOE y les están haciendo el juego sucio vamos a ver lo que dice Rufián que es uno de los mayores exponentes del ridículo de estos grupos nacionalistas a ver que bueno dice un montón de cosas pero en este vídeo concreto a ver qué dice señor Sánchez se arrepentirá de haber preferido la abstención en algún momento del señor Rivera y del señor Casado a la presencia del señor Iglesias en un ministerio se arrepentirá no hace falta ser muy espabilado para verlo señor Iglesias se arrepentirá de no haber aprovechado esta oportunidad aquí podemos ver que es el mamporrero del PSOE de Podemos ahora lo que más le importa en el mundo es que los que les han quitado la alcaldía de Barcelona y los que les tienen en la cárcel sigan gobernando eso es lo más importante para Rufián porque ellos han declarado la guerra a España pero claro mejor que esté el PSOE y que la gente mientras tanto esté en la cárcel no sé ya por orgullo de que es gente de su partido la que está en la cárcel porque realmente no está montando un pollo ahí y está precisamente confrontando contra lo que se suele supone que él dice que está confrontando está haciendo de mamporrero del PSOE hablando de en este cacho concreto no pero él habla en otros de la izquierda tenga la bandera que tenga ni son izquierda ni son nada y cuando hablan de lo de la bandera que tenga ¿qué dice? ¿qué dice? si luego hace esto o sea ¿por qué habla de izquierda con diferentes banderas y luego hace esto? ellos son parte también de esa izquierda progre y acomplejada que son parte del problema Rucean es una máquina es una fábrica de construir y de crear gente reaccionaria igual que Rajoy fue una máquina de hacer independentistas gente como este señor una máquina de fabricar reaccionarios y esto hay que denunciarlo no podemos estar oh que bien la izquierda se junta ¿qué izquierda? que no hay izquierda aquí que son todo lo mismo y ahora viene para mí lo que es el mejor momento de todo el debate de investidura cuando Adriana Lastra del PSOE afirma lo siguiente y ahora viene usted y se descuelga con una última propuesta sorpresa hablando de las políticas activas de empleo señor Iglesias ¿sabe usted que las políticas activas de empleo están transferidas a las comunidades autónomas? aquí todos los del PSOE aplaudiendo locos oh sí qué ridículo que no sé cuánto ahora habría que decirle una cosa a la señora Lastra que es que el diseño y el presupuesto de la gran mayoría de esas políticas activas de empleo no las tienen las comunidades autónomas sino que esos 6.000 millones de euros dependen del gobierno central por lo tanto lo que usted ha hecho es el ridículo la segunda noticia a la que vamos a hablar hoy es la reactivación de la pena de muerte a nivel federal en Estados Unidos si bien había bastantes estados los más conservadores como podemos ver en el mapa que va a salir en imagen hay varios bastantes estados que son conservadores y que mantenían esa pena de muerte mientras en otros ya era no existe está prohibida la pena de muerte y a nivel federal llevaban 16 años si no me equivoco sin llevarla a cabo Donald Trump ha decidido reactivarla de nuevo ¿por qué? él da muchos motivos pero ¿cuál es el motivo real? el motivo real es que está haciendo demagogia igual que está haciendo con lo del muro en la inmigración etcétera está haciendo demagogia para sacar votos porque sus medidas contra la inmigración no han frenado a la inmigración ¿por qué? porque ni son tan duras como él decía ni son efectivas yo obviamente para mí Donald Trump es un racista pero Donald Trump lo que realmente quiere es votos para seguir gobernando y seguir impulsando por sus negocios y lo que él tenga que hacer y eso es lo que está consiguiendo con esto y con lo de la pena de muerte más aún la pena de muerte es un tema muy polémico allí que tiene un gran apoyo por parte de toda la derecha conservadora en Estados Unidos al hacer esto se va a ganar el apoyo de gente que ya le había dejado de apoyar y que los necesita para volver a ser presidente de los Estados Unidos en las próximas elecciones que no están tan lejos ya un par de cuestiones que quiero hablar sobre esta pena de muerte es ¿quién sufre esa pena de muerte? en primer lugar los pobres son los que sufren esa pena de muerte los ricos que sí que matan a gente como podemos ver en este vídeo ¿crees que la mayoría de condenados a muerte son de clase baja? ¿por qué son pobres? ¿qué pasa en Estados Unidos? que los ricos no matan ¿se puede llegar a la conclusión de que con dinero uno tiene más posibilidades de librarse de la pena de muerte? los pobres pagan con su vida los ricos pagan con dinero y se salvan por lo tanto es profundamente injusto ya de por sí pero especialmente injusto por este motivo es decir si existe esa pena de muerte debería existir para pobres y para ricos no solo para los pobres entonces esto vuelve a ser una justicia de clase además ellos lo enfocan sobre todo a violadores etcétera etcétera pero Donald Trump cuando habla lo enfoca que parece que es culpa de los inmigrantes y como podemos ver en este segundo vídeo no es así es decir de hecho el porcentaje estadísticamente de asesinatos en Estados Unidos es mayor en los nacionales o naturalizados que en los inmigrantes ilegales por lo tanto vuelvo a decir que lo importante de esta noticia o el porqué de esto es precisamente la demagogia oportunista de Donald Trump y los conservadores para intentar volver a salir reelegidos y seguir gobernando en Estados Unidos ese es el objetivo por eso están tomando este tipo de medidas y sin este tipo de medidas ellos piensan que no volverían a ganar sobre todo con un presidente tan inepto como es Donald Trump la tercera noticia que me gustaría hablar en esta actualidad semanal es la llegada bueno la dimisión de Theresa May y la llegada de Boris Johnson a lo más alto del partido conservador y del gobierno británico Boris Johnson es bueno se le conoce como el Trump inglés que habla de que va a hacer que Gran Bretaña sea el mejor lugar del mundo bueno la misma demagogia barata ¿por qué? porque a Trump le ha funcionado bien Inglaterra para los planes que tienen ellos tiene que ir un poco de la mano con Estados Unidos y están imitando un poco lo que hace Donald Trump pero detrás de esa demagogia y de ese oportunismo etcétera nos encontramos lo más racionario que hay ahora mismo en política en Inglaterra estamos hablando de una persona que es el impulsor del Brexit y que es el impulsor también de ciertos cambios que se están dando en las islas Boris Johnson bueno es muy conocido y de hecho se viralizó por este vídeo ¡Copo! 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 Una jornada de rugby en el cual es una cuestión de integración y él coge y placa a un niño de 8 años y le mete el hombro en la cara eso se viralizó se hizo muy famoso Boris Johnson por esto pero también es famoso por esto otro Boris Johnson es un conservador más es el ala derecha conservadora y lo que están intentando es con el mismo equipo que ganó el Brexit lo que están intentando es que no se vuelvan a repetir unas votaciones salirse de la Unión Europea y alinearse más con los Estados Unidos incluido si es un Brexit duro le da igual y mantener al conservadurismo en el poder ya que en las últimas elecciones el partido conservador tuvo una debacle y ellos piensan que con el mismo equipo que es el mismo equipo que tiene que con el que ganó el Brexit va a poder darle la vuelta a la situación y realmente va a poder ir más a la derecha a lo que se ha ido hasta ahora y que le va a ir bien un poco emulando lo que ha dicho de Donald Trump yo creo que la crisis que se puede desatar en las islas creo que puede ser de una magnitud bastante grande y que puede abrir opciones a una irrupción en la política inglesa de fuerzas más a la izquierda y que realmente sean sociales que no tienen nada que ver tampoco con Corbyn o con el partido laborista la cuarta y la quinta noticia para mí están muy relacionadas porque la gente entiende los problemas como casos aislados y siempre hay un malo de la película y bueno pues sigue la discursiva ¿no? del sistema cuando en realidad no es así la cuarta noticia es el asalto bueno el asalto el control de un buque británico por parte de Irán y también el control que hubo por parte de los británicos de un buque iraní en Gibraltar desde que Estados Unidos se salió del pacto nuclear ha habido una escalada en toda la región sobre todo con Irán en la cual están tomando toma medidas uno toma medidas otro toma medidas uno toma medidas otro esa escalada está llevando a un riesgo de guerra y a un riesgo de acciones peligrosas peligrosas para todo el mundo no solo para Irán o para Estados Unidos el problema el problema que hay es está creado por Estados Unidos que tiene intereses imperialistas en la zona y que está intentando expandirlos el problema no es que hay una resistencia del heroico pueblo de Irán no, no es que no es verdad es decir hay un interés imperialista americano igual que hay uno ruso o chino en la zona entonces ellos apoyan a Irán que es un títere de ellos y Estados Unidos apoya sus títeres pero realmente los poderes que están detrás son el imperialismo americano y es el bloque imperialista de los americanos y el bloque imperialista de los rusos y los chinos entonces hay un conflicto de intereses pero ese conflicto de intereses no es entre un imperio y un pueblo es entre un imperialismo y otro imperialismo entre unos intereses económicos y otros intereses económicos y ese conflicto se da en más sitios también se ha dado que es la siguiente noticia que quería hablar en Ucrania y en Rusia recuerdo que Rusia se anexionó Crimea recuerdo también que Rusia capturó un buque de ucranianos de Ucrania y a la tripulación la tienen todavía retenida y hace unos días el ejército de Ucrania capturó un buque ruso pero liberó a la tripulación porque Rusia había dicho que si no liberaba la tripulación iba a tomar cartas en el asunto de forma inmediata entonces les soltaron cosa que los rusos no hicieron con los marineros ucranianos entonces es una escalada también pasó en Lugansk etcétera con la guerra en Ucrania es decir es una escalada que es a nivel global y es la lucha entre dos imperialismos entonces lo que nosotros tenemos que hacer no es ay pobrecito que buenos son los iraníes que malos son los americanos si los americanos son malísimos los americanos son el gobierno americano me refiero son malísimos son horribles pero el gobierno iraní es un gobierno fascista reaccionario que ahorca a la gente por pensar diferente que ahorca a la gente por ser revolucionario en Irán es decir no podemos apoyar al gobierno de Irán obviamente condenamos las injerencias de los Estados Unidos pero lo que a nosotros nos gustaría es que la población de Irán pudiera sublevarse y acabar con el gobierno tiránico islamista que tiene obviamente pero es que la gente hay como dos visiones mayoritarias una la proeuropea la proamericana etcétera y otra la de que los rusos son los salvadores del mundo y la unión soviética hace muchos años que fue destruida para nosotros desde el 56 por lo tanto ese engendro que hay ahí imperialista no es algo a lo que apoyar es decir Rusia no es un gobierno de progreso es un gobierno reaccionario también y también hay que denunciarlo como tal hay que denunciar tanto unas posiciones como otras de hecho tú te metes en Youtube para ver cualquier noticia por ejemplo el vídeo de los barcos que hemos puesto pone debajo información RT está financiada total o parcialmente por la administración pública rusa Wikipedia y te sale ¿no? en el vídeo de Youtube y es como ¿y los canales americanos por quién están financiados? ¿y los canales europeos por quién están financiados? pues por gobiernos o por monopolios o por grandes empresas es decir ¿qué más da? es exactamente lo mismo lo que pasa es que la gente o blanco o negro y no se dan cuenta de que no es blanco o negro es que los dos son negro los dos son lo peor y eso es lo que hay que empezar a abrir la mentalidad y darse cuenta de que ningún imperialismo es bueno y lo que hay que hacer es acabar con todos por lo tanto en esta escalada tienen culpa a los dos independientemente de que Estados Unidos haya sido el iniciador que en este caso lo ha sido por supuesto lo que está haciendo Irán o lo que está haciendo Rusia no es algo defendible de una posición revolucionaria ni transformadora y lo de los barcos exactamente igual me refiero a los barcos esta vez de Ucrania y Rusia lo que hay que hacer es acabar con esas injerencias para terminar con esta edición de la actualidad semanal quiero hablar de una noticia que bueno es algo obvio para cualquiera que viva en Cataluña porque se ve en la calle pero que considero que sí que deberíamos de hablar aunque fuera brevemente sobre ellas ha publicado la última encuesta del CIS sobre el apoyo a la independencia de Cataluña y bueno cuál ha sido la sorpresa ninguna ya lo digo de que ha pegado un bajón ese bajón les ha llevado hasta un 44% de apoyo a que Cataluña se convierta en un estado independiente frente al 48,3% como podemos ver en este gráfico que no apoya ese proceso de independencia que Cataluña sea un estado independiente esto es un avance con respecto a la situación anterior pero es un avance lógico ¿por qué? porque la gente está desengañada y desencantada y además que va a ir esa izquierda supuestamente transformadora o progresista que le hace el juego a Junts per Cataluña es decir a Puigdemont Torra y compañía que son como el PP en Cataluña nada más que en Nacional de Cataluña entonces claro todo lo social todo lo transformador todo lo de izquierda pues se ha ido al garete y lo que hacen es sostener a esa gentuza en posiciones de poder por lo tanto la gente está harta el apoyo está disminuyendo y además que va a ir porque ellos no suponen un cambio a mejor para la clase trabajadora ellos son todo lo contrario entonces llega un momento en que su pantalla todo el engaño que hacen se cae por la práctica por la realidad y el avance el desarrollo de esa realidad y van perdiendo apoyo y van a ir cada vez perdiendo más apoyo y es algo lógico es algo lógico y normal si vemos este otro gráfico porque el primero puede llegar a ser incluso engañoso podemos ver que es el 34,5 porque ha pegado un gran bajón quiere un estado independiente si lo desglosamos porque claro es más fácil hinchar o deshinchar si solo hay dos opciones pero aquí hay cuatro opciones la línea azul que es ser una comunidad autónoma el 27% es decir es la segunda opción la tercera es un estado dentro de una España federal el 24,5 estamos hablando de que eso es seguir siendo España de hecho la apuesta nuestra es un estado federal español en el cual pues haya estados federados o sea que realmente nosotros abogaríamos por eso y nosotros somos españoles todo el engaño del primer gráfico si lo desglosas es aún peor para ellos y por último un 7,8 quiere ser una región de España por tanto un 59,3 apoya a seguir a ser España y solo el 34,5 quiere la independencia es decir el apoyo es menor y menor y menor y cada vez menor y con el ridículo que han hecho desde el 1 de octubre hasta ahora con las claudicaciones con la falta de valentía con la falta de principios con la falta de todo lo positivo que puedan tener o que hubieran podido tener realmente la gente se está desengañando y se están dando cuenta de que de que son unos farsantes y que en realidad no tienen tanto de diferente a los que gobiernan España es decir el problema no es que España nos roba sino el problema es el gobierno y quien domina España y lo que hay que hacer precisamente es salvar a España de esa dominación a toda España no solo un fragmento de ella y para despedirme y terminar y para despedirme